¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, fijaros donde estamos hoy en Málaga, en Navison Performance porque los que me siguen en Twitter, en Instagram, en TikTok, ven que hace poco me compré esta máquina BMW X1 la verdad una pasada de coche, pero ¿qué pasa? que este coche pues no trae sistema multimedia no trae ni siquiera cámara de aparcamiento, no trae navegador, entonces me he puesto en contacto con ellos y me han dicho vente para acá que te lo montamos, además estoy aquí con Javi y Jesús, ¿vale? que están aquí montando en otro coche y os muestro un poquito, ¿vale? para que vean el antes y el después de lo que le vamos a hacer a esta pedazo de máquina, fijaros, ¿vale? lo que vamos a hacer es sustituir este sistema que trae con un sistema básico, ¿vale? que se maneja desde aquí, pero bueno, un sistema basiquito que no trae prácticamente nada por un sistema de navegación multimedia y además con posibilidad de tener cámara de marcha atrás que es lo que vamos a ponerle, ¿vale? una camarita de marcha atrás y nada, esta sería la antigua y ahora vamos a ver cómo queda la nueva, así que nada chaval, tenemos por aquí nuestro amigo Jesús que está desmontando el portón trasero para ponerle la cámara, así que nada, fijaros, lo va a cablear todo y por aquí mientras tanto me está Javi desmontando todo lo que es la consola interna el módulo de radio para poder poner pues lo que es la pantalla, los cables y todo y bueno chavales, mientras monta la pantallita, ¿vale? comentaros que nuestro amigo de Navizon Performance pues tienen aquí un taller de montaje en Marbella, lo tienen también en Algarrobo y el almacén pues lo tienen en Humilladero, ¿vale? y todo por la parte de Málaga, pero ya digo yo que son unos profesionales, esto en apenas unos minutitos que acaba de entrar el coche, pues fijaros, tenemos prácticamente el panel todo desmontado o sea, esto se pone en poquito tiempo y por aquí el panel trasero ya listo para ponerle la cámara pues bueno chavales, pues fijaros, después de un ratito aquí tenemos ya la cámara que vamos, apenas se ve y esto se ve de escándalo chavales, ha quedado todo totalmente montado, desde aquí agradecer a Jesús y a Javi y aquí tenemos a Javi que nos va a explicar un poquito, ¿vale? Buenas tardes Pues mira, esta sería la pantalla, hemos quitado la pantalla original que sería esta de aquí de unas 6 pulgadas y media aproximadamente hemos cambiado, ¿vale? por esta de 10 pulgadas y media y lógicamente yo pues todavía no entiendo mucho y aquí nuestro amigo Javi pues nos va a explicar un poquito porque lo principal hemos venido ha sido a actualizar la pantalla y sobre todo el tema de la marcha trasera, ¿vale? que es algo muy importante, así que Pues os explicamos un poquito cómo funcionan las pantallas, ¿vale? Tenemos aquí, digamos, el menú de pantalla y si nos venimos aquí veríamos el sistema original del vehículo Este es el sistema que trae el coche, digamos, todo lo que veíamos en esta pequeña pantallita pues ahora ya la estamos viendo aquí un poquito más grande, lógicamente, que tenemos más pulgadas pero bueno, tenemos toda la información Exactamente, está bien explicado Entonces, una vez que tocamos la pantalla, se hace táctil y aquí tenemos todas las opciones de la pantalla también podemos descargar las aplicaciones como un teléfono normal Pues es un pantallón entonces, ¿eh? Sí, 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 aquí hay que comunicar un móvil gigante Exactamente, un móvil en grande Y después tenemos la principal función de estas pantallas es que tenemos, digamos, la opción de Android Auto, ¿vale? Entonces aquí tenemos tu teléfono plasmado en la pantalla Claro, es que era algo importante porque ya os digo normalmente vienen ya casi todos los coches con este tipo de pantallas Este coche nos atraía y bueno, la pantalla que tenía no era mala pero bueno, es un puente que realmente es nuevo pero viene un poquito obsoleto en lo que es tecnología Un poquito de extra, le dan falta un poquito de extra, chavales pero bueno, daros cuenta que tenemos aquí un teléfono y se le puede instalar de todo, ¿no? Prácticamente cualquier aplicación que soporta Android la podéis instalar sin problema Vale, y la marcha de atrás, chavales que hemos venido principalmente porque no tenemos cámara de marcha atrás ya saben que yo soy muy torpe pero mira, simplemente poniendo la marcha atrás ahí tenemos, ¿vale? Si arrancamos por ejemplo el coche vemos que tenemos también nuestras líneas de guiado y seguimos manteniendo los sensores originales que nos va marcando también la propia pantalla Esta parte de aquí, ¿no? Exactamente Y una vez que quitamos la pantalla nos veríamos los sensores originales y cuando el coche pasara 10 km por hora o X tiempo ya nos aparecería el menú original Podemos hacer configuraciones tenemos también vídeos podemos ver reproducir vídeos Podemos poner trailer de Transformers a la película Bueno, chavales fijaros, aquí tenemos trailer de Transformers fijaros, podemos ver peliculites de todo esta es una pasada dale caña ahí Javi, vamos a darle caña fijaros, ¿eh? O sea, tres minutos pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos Prime está en juego el destino de todo ser vivo Unicron viene hacia aquí No se para ¡No atrás! Creía que éramos colegas ¿Has traído a un humano? No soy nadie no he visto nada ahora mismo no veo nada para que compartimos ¿Cómo de grande es ese tío? Ah, devora planetas o sea que más tocho que un planeta Al final todo lo que te importaba Bueno, chavales fijaros, ¿eh? si queréis ver pues lo tenemos o sea, es que podemos ver prácticamente todo vídeos de YouTube películas totalmente lo que queramos ¿no? Todo, todo, todo podemos ver todo y bueno pues esta pantalla también tiene otras opciones fijaros qué cosa más guapa aquí es que mi amigo Javi es que es un experto en este tipo de pantalla bueno, te intenta y es que aquí tenemos digamos una opción de tableros te hace generar un tablero digital en el que vemos las revoluciones el combustible que tenemos también la temperatura que marca todo, oye si tenemos el freno de mano activo o desactivado también una marca y diferentes relojes ¿vale? tenemos este o más deportivo o ya a gusto de cada uno bastante, bastante pero bueno, chavales lo principal aparte del pantallón que es una maravilla lo que más me ha gustado ha sido el tema de la marcha atrás ¿vale? o sea yo totalmente agradecido lo ponemos marcha atrás y fijaros, chavales fijaros ahí vemos tenemos las direcciones y tenemos también los sensores que nos funcionan igualmente y pita exactamente igual o sea no perdemos absolutamente nada o sea al revés ganamos funciones ganamos ganamos en todo chavales así que nada chavales recuerden estamos aquí en Marbella Puerto Banu con Navison Performance ya te digo que me han tratado de puta madre hemos montado la pantallita hemos montado la cámara trasera que era lo principal chavales que a mí me interesaba el tema de tener una cámara trasera la verdad muy agradecido todo perfecto profesionales totales así que nada espero volver aquí más veces a montar muchas cosas en muchos coches buenos buenos ¿vale? así que nada todo en el primer comentario fijado dirección todos los detalles ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós